Dos personas que fueron señaladas por la Policía Nacional como los actores de la muerte de Iperides Almanzar Rosario, mejor conocido como Donato, se entregaron a la justicia ayer. Se trata de Jeffrey Sánchez Cruz, residente en el sector San Martín de esta ciudad, y Harrington Lizardo Pérez, mejor conocido como Moreno, residente en la organización Toribio Piantil. El padre de Donato, Juan Almanzar, lamenta la muerte de su hijo, espera a los responsables paguen por cometer el hecho. El padre de Donato, Juan Almanzar, lamenta la muerte de su hijo, espera a los responsables paguen por cometer el hecho de que el padre de Donato, a pesar de sus defectos, era desprendido, ayudaba a todo aquel que le necesitara sin discriminación. Recordamos que Donato falleció tras recibir varios impactos de balas en la madrugada de ayer, en un hecho aún no esclarecido, aunque de acuerdo a la versión policial, el fallecido contaba con varias fichas delictivas y tenía viejas rencillas con sus matadores. Yo a mi Cordero, NTN, su noticiero general.